¡Felicidades! 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 A todos mis amigos, a Uriito, a su Mario, a los presidentes zipales de varios municipios Comitán, Bochín, Otoacán, a mi amigo Abel, gran amigo mío, y pues a toda mi familia, que si me lo apoyan ellos, no hubiéramos hecho nada. Esta fiesta es para que convivamos juntos, a que hay amigos de todos colores y sabores, y estamos unidos, porque este, estos tiempos de crisis de la pandemia, nos dejó con un pensamiento que es darle gracias a la vida. Yo hoy encontré...